Música Los saludamos con mucho gusto, esto es Voz Es, su segmento adultos mayores y como siempre lo invitamos para que nos acompañe en los siguientes minutos un tema interesante que seguramente a usted le va a resolver una serie de pues cuestionantes dudas y tal vez también hacer reacomodos en comportamientos que tenemos particularmente con nuestros abuelos. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el neuropsicólogo Mario Enrique Reyes porque hoy estamos por abordar el tema sobre la intervención con familias de pacientes geriátricos de adultos mayores y gracias otra vez por aceptar la invitación de platicar con nosotros. Gracias por la invitación, es un placer. Y es que ya no le digo cómo entender a los adultos mayores, muchos dirán mejor ahí quierenlos en lugar de entenderlos, pero sí más cuando las familias están en una convivencia permanente con nuestros abuelos, qué tan importante es de que en el seno familiar conozcamos de las diferentes etapas que pasa un adulto mayor y que obviamente esto lleva a una deterioración de su persona. Bueno, es muy importante en primer lugar como familiar de una persona con una demencia, ya sea Alzheimer, una demencia vascular, tener la información clara y precisa de qué es la enfermedad que tiene mi paciente. Yo creo que eso es muy importante porque partiendo de aquí vamos a tener una idea muy realista de cuáles son las necesidades y cuáles van a ser las características o aquellas alteraciones que va a presentar mi paciente. Entonces es muy importante también tener esta información para poder tener un adecuado afrontamiento de la enfermedad. Cuando una persona, un familiar, una familia, un esposo, una esposa, se le da el diagnóstico de demencia, de Alzheimer, es un golpe muy fuerte. Y tiene que empezar a trabajar lo que comentamos o lo que sabemos en psicología que se llama la elaboración del duelo. Tener que aceptar esta información para poder trabajarla y actuar oportunamente con mi familiar. Y no es para compadecerse. No. Eso es muy importante porque esta es una de las posibles conductas que se pueden presentar en el trabajo con adultos mayores que tienen algún proceso de demencia. Es muy fácil decir pobrecito, que es algo muy típico. Es pobrecito, es que ya está demenciado, es que tiene Alzheimer. Y en ese compadecimiento de la persona empezamos a disminuir las posibilidades reales que una persona, a pesar de tener demencia, puede llevar a cabo. Una vida independiente dentro de lo posible. Es que llegamos a estereotipos o a estas ideas preconcebidas. Es que tiene Alzheimer y hacemos chistes a veces sobre eso. No importa, luego se le olvida, no te preocupes. Y esto va a repercutir en que el adulto mayor perciba este tipo de conductas también. Decía uno de mis abuelos, en algún momento puedo tener algún problema en la cabeza, pero no estoy tonto. Me doy cuenta de las cosas y están hablando de mí a escondidas o muchas veces enfrente de ellos. Y esto puede generar conductas problemáticas. O sea, lo que iba, ¿qué es lo que representa cuando uno no se comporta como debe ser ante una situación de este tipo que enfrenta el adulto mayor? ¿Qué representa para el adulto mayor el sentirse de esa manera? Pues lo que va a representar principalmente es que vamos a tener una serie de conductas o alteraciones psicológicas que van a enmarcar de manera complicada la relación familiar. De repente el adulto mayor puede decir, no me entienden, no me escuchan, pueden sentir ansiedad o estrés por la manera en como los familiares están trabajando con él o lo están tratando. Y esto en determinado momento puede generar conductas agresivas. Es muy importante aquí establecer que hay dos tipos de síntomas que pueden presentarse durante la demencia. Uno son los síntomas cognitivos, aquellas capacidades que tenemos que nos permiten llevar a cabo nuestra vida normal, pensamiento, lenguaje, atención, memoria. Sabemos que en el Alzheimer se va perdiendo la memoria poco a poco y creemos que eso es demencia. Se van perdiendo esas capacidades y vamos actuando en consecuencia. Es que ya se le olvidan las cosas, no reconoce algo, es que tiene demencia. Y creemos que eso es todo. Pero cuando se vienen una serie de conductas psicológicas como por ejemplo depresión, apatía, agresividad, deambulación. Entonces ahí es donde nosotros como familiares, si no tenemos esta información, empezamos a actuar de una manera difícil. De ahí la importancia de esta preparación de la familia hacia el paciente, que es un paciente de al final de cuentas, el abuelo, la abuela, el papá o la mamá. Ahora, en este contexto, doctor, ¿en qué momento podemos como familiares detectar que algo está pasando, que ya no es normal en nuestro adulto mayor? Digo, sabemos que hay cosas naturales, ¿no? Por el propio envejecimiento. Hay que ser muy al pendiente de esos síntomas que mencionas y diferenciarlos de lo que ocurre normalmente en el envejecimiento. Tal vez no todos tenemos este conocimiento o no sabemos lo que pasa y asumimos que conforme envejecemos se nos olvidan las cosas. Y que no es así siempre. No es, de hecho no es así totalmente. Inclusive nosotros en la vida cotidiana podemos tener olvidos benignos, olvidos, el estrés, el trabajo, donde dejé las llaves, donde dejé el control. Pero que con un ejercicio mnemotécnico, un ejercicio de memoria, puedo recordar. Conforme vamos envejeciendo, el procesamiento de la información a nivel cerebral va siendo cada vez más lento. Y eso no quiere decir que no sepamos contestar o que no entendamos. Simplemente procesamos lentamente. Entonces, cuando yo observo que mi familiar empieza a olvidar dónde están las llaves, dónde deja el control, si cerro la puerta, es una señal de una posible alarma. Pero si yo observo que mi familiar de repente con este tipo de ejercicios puede, ah, ya me acuerdo de dónde lo dije, ah, ok, nos mantiene al pendiente. Pero si estos síntomas empiezan a ser más notables, empiezan a extenderse a otras personas o a otras cosas, ya es señal de que algo está ocurriendo. Aquí lo que podemos hacer es, una, visitar a un geriatra o a un médico en el cual se hagan una serie de revisiones médicas, análisis, estudios de sangre, enfermedades que posiblemente sean concomitantes. Y a la vez, lo ideal sería un geriatra y a la par con un psicólogo especialista, un psicogeriatra o un gerontólogo o un neuropsicólogo. Para ir detectando cuáles de estos síntomas son, se deben a un deterioro cognitivo leve, que es como una fase previa a una demencia y que se detecta y se pueden ofrecer ciertos tratamientos o ciertas herramientas para trabajar con él. Claro. Bueno, pues estamos platicando hoy con el neuropsicólogo Mario Enrique Reyes sobre la intervención con familias de pacientes geriátricos y particularmente con aquellos que pueden presentar algún padecimiento como estos, ejemplo, la demencia. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso con nosotros. Estamos de regreso aquí en Voz Es. Le recuerdo que puede participar con sus comentarios, líneas telefónicas 243-6200, extensión 158 y 184 o a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, voz-es y en nuestra página de Facebook, así nos ubica como Voz Es. Hoy estamos platicando con el neuropsicólogo Mario Enrique Reyes sobre la intervención con familias de pacientes geriátricos, nuestros abuelos, especialmente para aquellos que presentan algún padecimiento como es el caso de la demencia u otros muy similares. Mario, estamos en nuestro primer bloque hablando sobre de qué forma podemos ir preparándonos como familia, si es que existe esa voluntad, para poder cuidar a nuestro abuelo que está en esta situación. Pero también la importancia de que este trato sea con respeto, que sea conscientes plenamente de que presenta un padecimiento y no por obligación, porque desafortunadamente creo que es algo que enfrenta a nuestros adultos mayores, que quien lo atiende es el que, bueno, ni modo, a mí me tocó, ¿no? Sí, muchas veces esta decisión de quién va a cuidar a mi papá, quién va a cuidar a mi mamá, pues a veces en primer momento si está la pareja, si viven los dos, el abuelito y la abuelita, la otra persona es quien se hace cargo y esto va entre matrimonio, ¿no? Este, si los dos son muy mayores, de repente asume el papel familiar que esté más cercano, normalmente fíjate que son las mujeres, por cercanía, por edad, la mayor, la menor, Lo aconsejable es que sea la familia en conjunto quien decida cómo se van a repartir este rol del cuidador, porque algo que se está presentando en este tipo de situaciones es que solamente es uno o dos hijos o hijas, o el esposo y la esposa, quienes se encargan de este cuidado. Y los demás familiares se mantienen como satélites alrededor, lo que va a generar algo que se conoce como el síndrome de burnout, el síndrome del quemado. Entonces, la persona que asume el cuidado de la persona es despertarse muy temprano, cuidarlo, y de repente ya mi papá, mi mamá, mi abuelito, ya se desorientó, está nervioso, empieza a caminar por todos lados, empieza algo muy típico a preguntar siempre lo mismo, ya te platiqué cuando, sí, abuelo, ya me lo dijiste, que esa es otra forma también que tenemos que trabajar. Entonces, esta persona que asume el cuidado se desconecta muchas veces de su entorno, se desconecta, tal vez algunos dejan de trabajar, o si no trabajaban, se desconectan de su entorno familiar más cercano, se desconectan de amigos, porque tengo que cuidar a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa. Y a la larga, el no tener este apoyo, el tener todas estas situaciones, estos síntomas cognitivos, olvidos, desorientaciones, acompañados de los síntomas psicológicos, conductuales, como agresividad, y que ya habíamos comentado, hacen que el familiar se vaya poco a poco desgastando totalmente. Entonces, es importante desde un principio que la familia decida cómo se van a repartir el trabajo. Y esto es a partir, sí, del padecimiento que enfrente el adulto mayor, pero retomando lo que planteaba, tiene que ser uno en convencimiento de que lo va a hacer porque le nace y no es a fuerza, porque creo que cuando ya es así, el trato es también muy diferente, ¿no? Así es. Tiene que haber un convencimiento de que el cuidado que le voy a prodigar a mi familiar es con amor y con cariño. Y hay algo muy importante en este tipo de situaciones, la relación previa con mi familiar. Esta relación previa que yo tenga con mi papá, con mi mamá, con mi esposo o con mi esposa, va a marcar de manera muy importante el tipo de trato que yo le voy a dar. Entonces, aquí es vital que este familiar reconozca el tipo de relación que tiene y si tiene que trabajar algún aspecto para estar con mi papá, con mi mamá. Tal vez fue un papá golpeador, tal vez fue una mamá ausente, o posiblemente fue un papá o una mamá en extremo cariñosos, cuidadosos de la familia. ¿Y eso marca diferencia? Completamente. Aunque recordemos que cada cabeza es un mundo. Sí. Y los hijos criados en el mismo ambiente amoroso, alguno de ellos puede tener alguna situación que le genere alguna dificultad. Entonces, es importante que la familia dialogue entre ellos y con el mismo familiar. Sí. Con el mismo familiar, que en este caso puede ser mi mamá que no tiene la demencia, pero a la paz con el que sí la tiene, porque se siente el paciente incluido. Es a lo que iba. Porque una cosa es de que enfrenta un padecimiento y otra cosa es de que sea marginado. Exacto. Dentro de la misma familia, ¿no? Porque es clásico de que el abuelo tiene su, sí su cuarto, pero también tiene su mesa para comer, también tiene su lugar donde desarrolla sus actividades diarias y todavía las desarrolla y no lo integran en el momento de la comida, de la cena, de ver la televisión. Algo, por ejemplo, algo que mencionas aquí es, por ejemplo, a la hora de vestirlo, ¿no? Ten, ponte esto. Y de repente tenemos aquí conductas desafiantes, ¿no? Eso no lo quiero poner. Mamá, ponte el adulto mayor. El adulto mayor. Entonces, mamá, ten, ya lo terminas de bañar, ten, ponte esto. No. Mamá, ponte lo. No, ¿por qué? Pues porque te lo tienes que poner, te lo digo yo, ¿no? Entonces, aquí es tener muchísimo cuidado de decir, bueno, tengo esa conducta, le voy a dar opciones. Le dices, ponte esto. ¿Por qué? Mamá, ¿cuál quieres? ¿Este o este? Ah, este de acá. Entonces, ya le estás dando cierta independencia, le estás permitiendo decidir. Cada vez su capacidad de decisión se va a ir disminuyendo. Pero la que mantenga, la que tenga, hay que fomentarla, hay que propiciarla. Y así el sujeto, el paciente, se va a sentir parte todavía de él. Sí, sí, sin duda. Bueno, estamos platicando de cómo es que la familia tiene que intervenir ante un paciente geriátrico, con los abuelos, con los padres ya mayores y principalmente aquellos que presentan algún padecimiento mental. Vamos a una pausa y regresamos para continuar platicando hoy con Enrique Reyes, quien es neuropsicólogo. Regresamos. Gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan a través del canal 49, a través de las cuatro emisoras de radio y también a quienes lo hacen a través de nuestra señal en internet, en streaming www.imrgt.org. Hoy el invitado es el neuropsicólogo Mario Enrique Reyes. Estamos platicando sobre esta intervención de las familias como pacientes geriátricos de nuestros abuelos y particularmente los que enfrentan algún padecimiento mental, la demencia, el Alzheimer. Y hay algunas situaciones, por ejemplo, Mario, en el caso cuando en casa nuestro adulto mayor comienza a olvidar las cosas, uno no tiene el cuidado y quizá también por el mismo trato que siente, porque finalmente ellos son conscientes de lo que está a su alrededor, deciden salirse. Pero ya no saben cómo regresar. ¿Cómo prepararnos antes? ¿Cómo prevenirlo? Mira, esto que mencionas se refiere a dos puntos muy importantes a tomar en cuenta. La desorientación. Mi paciente con demencia puede tender a desorientarse y debo poner atención, uno, al entorno en casa. Muchas veces mi paciente, mi abuelo, mi papá, se puede desorientar en su propia casa, en donde estoy. Entonces aquí lo que cabe es hacer señalizaciones, en algunos casos, esta es la recámara, poner letreros, el comedor, la sala, para que cuando nuestro paciente esté deambulando, vea las etiquetas y empiece a orientarse. Es importante, por ejemplo, aquí también poner especial atención con aquellos objetos o lugares que puedan ser de riesgo para mi paciente. Objetos con su cortante, cuchillos, la estufa, escaleras, cuando la dificultad de movilidad se incrementa. Y otra es precisamente esta, cuando mi paciente que está en posibilidad de caminar, que muchas veces tenemos pacientes que físicamente pueden deambular fácilmente, pero que a nivel cognitivo, con esta desorientación, con esta falta de memoria, deciden salir. Aquí es, la manera en que podemos prevenir esto es, una, poner llave. Si yo estoy con mi paciente, si yo estoy con mi papá, con mi mamá en casa, poner llave. Cuando estamos en conocimiento que presenta un padecimiento. Así es. Pero cuando no, cuando es, por ejemplo, la primera vez. Aquí sí es un poquito complicado, porque precisamente como no sabemos, inmediatamente sale nuestro paciente y, ¿a dónde está? A lo mejor fue a la tienda o fue esto, y no regresa. Sí. Y vemos, aquí lo que hay que hacer es, una, salir y tener en cuenta cuáles son los lugares que normalmente visita allí cerca. Ya. Porque muy posiblemente llegando a algún lugar se me va a desorientar o estaría desorientado. Conocer esos lugares para poder buscarlo allí. Sí. Otra muy importante, que, bueno, se presenta normalmente ya después de que se tiene el conocimiento de este tipo de situaciones, una plaquita. Una plaquita con nombre, edad, teléfono, los datos personales, para que en caso de que se pierda y se note esta desorientación, hay plaquitas o hay pulseras. En la misma cartera, ¿no? Se puede poner algún tipo de identificación. Aunque en ocasiones también pueden salir sin cartera. Sí. Entonces, sí buscar algo que sea más sostenible para el paciente, ¿no? Para identificarlo. Así es. Bueno, en todo esto también, ¿qué tanta importancia hay de que se platique con el adulto mayor y, por ejemplo, en el momento de que se pierda precisamente esa noción, esa capacidad cognitiva, como usted lo menciona, de manera transparente y tranquila con el paciente, con el adulto mayor. Es decir, tener todo en regla para que hay problemas normalmente de que falleció o se perdió o algo y no sabemos dónde quedaron las cosas, que los papeles de la casa, que el testamento, que todas estas cosas, ¿no? Bueno, la identificación, el carnet del IMSS, ¿no? Aquí estás mencionando algo que es muy importante y que no tomamos en cuenta durante toda nuestra vida. No tenemos el hábito de planificar hacia el futuro y pensar en este tipo de situaciones. Hay algo que en tanatología se llama carpeta de vida y que tiene que ver con lo que yo quiero que se haga cuando llegue mi muerte. Sí. ¿Sí? Entonces, se recomienda hacer como un plan cartas a mis familiares en el momento en el que yo no esté. ¿Qué deseo que se haga en el momento en el que yo muera? Hacer un testamento, tener PELES en orden, la credencial del INE, del IMSS, del INAPAM, de todo tipo de situaciones no tenemos el orden. Entonces, se vuelve complicado, pero en el momento en el que yo detecte estos síntomas cognoscitivos en los cuales mi paciente está teniendo algunas dificultades, me doy cuenta que tengo que intervenir. Y para esto, no está de más siempre el acompañamiento, la asesoría de un especialista, como es tu caso, ¿no, Mario? Así es. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde tienes tu consultorio? Mira, actualmente estoy trabajando de manera institucional, pero mi teléfono es el 362-7700 extensión 5302 o mi celular es 777-265-8805. También tenemos una cuenta de Twitter, que es marioenriquereyesvásquez, arroba marioenriquereyesvásquez, o en Facebook, marioenriquereyesvásquez también. Y aquí podemos establecer un enlace para poder trabajar con adultos mayores, sus familias y hacer también visitas domiciliarias. Porque vale la pena, ¿no? Cuando se presenta una situación así, acudir a, en este caso, un neuropsicólogo, un terapeuta, que le diga, a ver, podemos comenzar por aquí e ir acompañando, ¿no?, este proceso. Y también hay grupos de ayuda mutua, este, el Instituto Modelenses de Alzheimer, este, tiene un proyecto en el que trabajan, se reúnen familiares de personas con Alzheimer. Ah, qué bien. Entonces, es un grupo de ayuda muy importante en el cual, de repente, el familiar que se encuentra ante esta nueva situación va a este grupo y se da cuenta que, ah, caray, no estoy solo. Hay más personas que están teniendo las mismas dificultades y al escuchar todo lo que platican, todo lo que encuentran en sus reuniones, dice, a mí me pasa lo mismo. Y es un punto de encuentro en el cual pueden compartir y, de repente, a mí me pasaba igual, mira, a mí me sirvió esto, a mí me sirvió el otro, y se encuentra una forma de, o diferentes estrategias para poder trabajar con mi paciente y saber que no estoy solo. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, gracias a ti. Y seguramente tenemos otra oportunidad de platicar contigo. Esperemos que sea. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por escucharnos, por vernos. Quédese en la programación que tenemos para todos ustedes a través de estos medios públicos, los medios públicos que son para usted del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy Guillermo Correa, hasta la próxima. Gracias a todos ustedes.